Ya estamos otra vez, y otra. Másina letal disponible. Mesa de creación marcada. Esta kill, esta kill, esta kill. Ya hablo, menos más que te he avisado. Menos más que te he avisado, señora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mesa de creación marcada. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No. No, no, no. ¡Era mi destino! ¡Era mi destino! Acabad con esto. No podéis detener ¿Cuánto se lo ha hecho, ya? Me quiero que dos, dos Pero es que me pongo como reto Porque la gente cae mucho Y me veo situaciones complicadas No lo sé si lo tendría Pero estaba ahí Interesado tal y cual Tengo una máquina letal No podéis esconderos de nosotros No podéis esconderos de mí Este mundo nos pertenece Son peos, cobrinos Nunca más ¿Entendido? Tengo una máquina letal Indicando mesa de creación ¿Qué está aquí? Indicando mesa de creación Aceptad Vuestra muerte Inicio ataque con máquina letal La victoria será nuestra Inicio ataque con máquina letal Máquina de guerra Tampoco eras tan especial Indicando mesa de creación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No es posible! ¡Yo fui elegida! ¡Era mi destino! Gracias ¡Cogedla! ¡Acabad con esto! Bien, ¿no? Bien, ¿no? ¡Anda! Estáis apañados Molición máxima Me he cargado ¿Estás mejor? Gracias No me gusta trabajar con esto No me gusta No hay nada como uno Pues, recalca ¡Aaah! ¡Viva! 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 Pues, ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No os lo permitiré! Ubicación de mesa de creación marcada ¡Máquina letal lista! ¡Másil! ¡Másil! ¡Espera que lleve la vuelta! ¡Másil soy capaz! ¡Áh! ¡Paparita! ¡Vuestra muerte! ¡Muera muerte! ¡Iniciando máquina letal! ¡La victoria será nuestra! ¡No! ¡No! ¡No es posible! ¡Yo fui elegida! ¡Era mi destino! ¡Ataque con máquina letal! ¡Cogedla! ¡Acabad con esto! ¡No podéis detener al olvidado! ¡Consumirá este mundo! ¡Lanzad la ojiva al hétero oscuro! ¡Acabemos ya con esto! Supongo que por eso estoy aquí, en realidad. Me importa sentir que te necesitan. Si queréis que sobreviva, podéis probar a la urgencia. ¡Ese ahora está muerto de verdad! ¡Infectados eliminados! ¡Marchando Sentex! ¡Sentex! ¡Lanzando Sentex! ¡La munición es como los datos! ¡No puedo trabajar sin nada! ¡Marchando Sentex! ¡No he exterminado! ¡Nuestro viento será mío! ¡No he exterminado! ¡Tengo Lanzando para acá, pero lo dejo para! ¿Por qué han salido tantos copitos, tío? Me estoy comiendo toda la munición ¿Cómo? Sí ¿Será que vaya por el fruto? Tengo un ojo todavía, ¿eh? Placa de blindaje aquí ¿Qué hacemos? ¿Nado o qué? No escaparéis de vuestro destino ¿Dónde te va a poner esto, tío? No se ve, no se ve. Iniciando maquinalizaje. ¡Él no está, tío! Mira, mira. Tú te lo tiras, ¿no? No te lo tiraba tú. ¿Dónde está el destino? ¡Pagaréis vuestra insolencia! ¡No nos vais a robar nuestro futuro! ¡No os lo permitiré! Una mesa de creación. Aprovechad esos restos. ¿Qué está comprando? ¿Máquina letal de caída? ¡No lo corren! 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 ¡No! Venga. El tirador, ¿no, eh? ¡No! ¡No! ¡No es posible! ¡Yo fui elegida! ¡Era mi destino! ¡Cogedla! ¡Acabad con esto! ¡No puede terminar así! ¡No podéis detener al olvidado! ¡Consumirá este mundo!